Antes de pasar con el video quiero decirles algo muy importante y es que si quieren apoyar al canal pueden irse a la tienda de objetos, apoya a un creador y escribir mi código EIVAX y aceptar. De esta forma chicos estarán ayudando el canal así que muchas gracias y pasemos con el video. Hola amigos como están les habla EIVA07 y en este video vamos a ver como podremos conseguir el nuevo paraguas que se agregó justamente en la actualización del día de hoy. El paraguas Vescar o simplemente paraguas Star Wars que podemos conseguir totalmente gratis en Fornite. Antes que nada Crack recuerde todo el mundo dejar su grandiosa manita con el pulgar arriba y su me gusta. Si no están suscritos al canal los invito a suscribirse ahora mismo para que no se pierdan videos como este de noticias o guías de desafíos. Y ahora si continuando con lo del paraguas Cracks es este que están viendo justo en sus pantallas así que está bastante bueno. Se parece muchísimo a los paraguas típicos de victoria y de hecho es un paraguas de victorias. Ok ahora vamos a verlo. Fíjense chicos que aquí en los modos de juego tenemos 4 modos de juego solitarios, duos, trios y escuadrones para que ustedes vayan dependiendo de pues de como ustedes se acostumbren a jugar. Yo lo que les recomendaría directamente es que se vayan a escuadrones con su escuadrón típico en que ustedes juegan, sus amigos, sus compañeros con que siempre ganan partidas y así va a ser mucho más probable que consigan este paraguas. Porque así es chicos este paraguas lo tendremos al ganar una partida pero tiene que ser obligatoriamente una partida del contrato de mando que es el nuevo modo de juego. Para los que se pregunten cómo funciona este modo de juego realmente es un poco fácil de entender se podría decir pero luego el momento de ganar se puede complicar bastante. Ok es muy simple chicos se parece mucho de hecho al modo de juego de John Wicks y simplemente con ir eliminando personas iremos consiguiendo puntos. Ok supongamos que son monedas con ir eliminando personas que nos encontremos por ahí contendremos puntos y vamos a tener cada persona 3 vidas muy parecido al modo de juego de John Wicks. Además de eso van a ver los típicos contratos que hay ahora en Fornite que te van a decir por ejemplo elimina a tal persona y si tú lo eliminas pues obtendrás más puntos que los que tendrías normalmente. Y como en el modo de juego de John Wicks siempre los que estén más arriba los tops los que tengan más puntos se marcarán en el mapa y si nosotros logramos eliminarlos a ellos obtendremos muchísimos más puntos. Además por aquí nos dicen que en un momento de la partida el propio mandaloriano un bug va a entrar en la partida así que está bastante interesante este modo de juego. Y para los que se preguntan cuando es que se gana cuando es que nuestro escuadrón gana pues es al llegar a cierta cantidad de puntos pero obviamente como les dije cada persona tiene 3 vidas. Así que tenemos que sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible ir eliminando enemigos para no perder las 3 vidas porque cuando perdamos las 3 vidas saldremos eliminados de esa partida y ya tenemos que jugar otra. Listo chicos esto ha sido todo la publicación como les dije es fácil de entender pero a la hora de intentar conseguir el paraguas puede hacerse un poco complicado. Si no tienen a nadie con quien jugar dejen por ahí en los comentarios porque si podemos hacerlo en solitarios y tal pero yo les recomendaría hacerlo en escuadrones. Así que dejen su idea en los comentarios para que consigan con quien jugar recuerden dejar su me gusta suscribirse al canal y por supuesto el código IVAX en la tienda de Fortnite tiene que estar puesto 100% IVAX aceptar y de esta forma estarán ayudando al canal chicos. Chao chao.